¿A cómo los da? A peso. A peso. ¿Y es lo único que anda vendiendo? Sí, ahorita sí, chicles. Ahorita voy a ir a comprar la caja. Ah, va y compra ahorita una caja. Sí, porque ya se está acabando. Él es Julio, un vendedor mexicano quien sufrió un accidente por el que ahora le cuesta trabajo caminar. ¿Nos acaban un día los 60 dulces? Sí, sí. ¿Sí? Sí, qué bueno, gracias a Dios. Sí, acabo una caja o a veces una caja y la mitad de otra. Pero entonces, ¿cuánto le está ganando a la caja? Porque son 60 dulces y la caja, ¿cuánto le cuesta? 30. O sea, le gana la mitad. Julio es el reflejo de la bondad y empatía de los mexicanos, pues gracias al apoyo económico que las personas le dan, él puede salir adelante día con día. Yo de la venta de los chicles, gano la mitad de lo que me cuesta. Pero yo no me abaso a lo que gano de la caja. Hay miles y miles que Dios los acompaña y que Dios les mande mucho para que tengan personas como tú, como todos, que me ayuden. Me dan uno de a 20. Ah, va a agarrar, va a agarrar, más que no tengo cambio. No, para que se ayude. Yo ya me dan de a 5 pesos, una moneda. Tenga, agarran un chicle o dos y ya me dejan a ir así. Y le dejan, ya no le piden el cambio, pues. No, es lo que me ayuda, las propinas. ¿Y anda caminando todo el día en la calle? Sí, por la vida, en el centro. ¿Y a qué hora se va a su casa, pues? Como a las 8. De la noche. ¿Y dónde vive? ¿Vive cerca de aquí? Vivo en Polanco. Pues algo retirado. Sí, en Polanco. ¿Cómo se mueve? ¿Caminando todo el tiempo? No, agarro el camión aquí en 8 de julio. ¿Y qué es lo que tiene? Es que me atropellé un carro de sitio y traigo una placa que no me la han quitado. No me diga eso. En esa semana vamos a ir y mi hermana me va a llevar al hospital, al nuevo, porque estoy yendo al viejo, pero en el viejo no tienen especialistas para quitar las placas. ¿Desde cuándo que no le quitan la placa? Ya tengo como 7 años con la placa. Ya soldó el hueso, pero es que el hueso, pues al atropellarlo, quedó sacado de los dos lados. Y dígame, ¿con quién vive? ¿Quién lo cuida? Nomás vivíamos yo y un hermano. Mi mamá ya tiene como 8 años, que murió mi mamá. 8. Mi mamá. Ella vivía con nosotros. La casa era de ella. Vivían los tres, mi hermano, yo y mi mamá. ¿Cómo estás viviendo? Murió mi mamá y quedamos los más viviendo. Julio, si usted pudiera pedir un deseo, ¿qué pediría? Pues yo... trabajo. ¿Trabajo? Trabajo. ¿Ustedes creen en Dios? Sí, creo en Dios. Tengo ahí en la casa, tengo santitos. Tengo el esplendor, su veladora y todo. Dios se lo mandó el día de hoy. ¿Ah, me lo vas? ¿Es por usted? Sí. ¿Sí? Ay, muchas gracias. Guárdeselos bien. Sí, me los aguardo acá en la bolsa que tiene aquí. Que Dios se lo mandó el día de hoy. Sí, muchas gracias. Pero prométame algo. Hoy vayas a descansar. Ahora voy a descansar. Hoy. Ya mañana Dios dirá. Sí, sí. ¿Cómo ve? ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Guárdese bien ese dinerito que Dios se lo mandó y recibalo con el corazón, porque de corazón son para usted. Sí, muchas gracias. Gracias a usted y es un gusto y un placer conocerte. Que Dios te ayude. Gracias por su bendición. Ya voy a dejar mis bolsas ahí donde las encargo. ¿Y ya vayas a descansar? Sí, ya me voy a 8 de julio. Ándele pues. Ya dijo, ¿eh? Muchas gracias. Que descanse. Gracias. Cuídense mucho. No cabe duda que Dios pone a las personas en tu camino y que gracias a las bendiciones que Él nos da, hoy nos permite salir a las calles a ayudar a quien más lo necesita. Buenos días. ¡Gracias!